Federico Santos, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 13. Un resultado positivo volviendo al auto con el cual siempre anduviste bien. Buenas tardes. Sí, vos lo dijiste, tuvimos la verdad un receso con él, le dimos unas vacaciones. Pero bueno, yo pensé que capaz que se iba a enojar y no me iba a tratar bien. La verdad que eternamente agradecido a Ariel Cano que hizo un laburo destacable. Lo decidimos casi a último momento venir con el mío por una cuestión presupuestaria. Así que nada, la verdad que agradecerle a él, a todo el equipo, la verdad que trabajaron incansablemente para conseguir el auto. Y bueno, creo que Concordia me gusta mucho y lo pudimos demostrar hoy. Fede, contá un poco cómo fue la serie y cómo fue la superación a Pablo Gullovic. Mirá, la verdad que arrancamos un poco complicados, tenía un poco de miedo porque largué con una falla. Todo tercera y cuarta fallando hasta casi toda la vuelta entera. Después bueno, nos pusimos a tiro y bueno, lo pasé a Antolín bien. Después Gullovic venía bastante lento. Así que nada, donde pude ver el lugar, que acá es medio a veces complicado. Metí el auto y bueno, después ya tenía el auto bastante refregado. Pero tenemos un auto para mañana excelente, así que la verdad que estoy reconfiado. Pensando en el ritmo, ¿cómo lo sentiste al auto en la exigencia de las seis vueltas? La verdad que sacando esa falla al principio, la verdad que el auto se comporta igual en todas las vueltas. Sinceramente estoy asombrado de cómo anda el auto, así que nada, tenemos un gran potencial y creo que mañana vamos a ver una muy linda pelea. Fede, gracias por estar en Mundo de Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle de vuelta a Ariel Cano, a Carrazares, a Tito Fragonese, a todos ellos que la verdad que me dejaron un auto impecable. Bueno, a Grupo Sancor Seguros, a Prevención ART, a todos ellos que hacen posible esto, a ver si les podemos dar una alegría mañana.